La violencia en el fútbol llegó a límites intolerables y se ha generalizado incluso por fuera de lo que se denomina comúnmente Vaya Bravas. Quiero dar algunos ejemplos de mi provincia, la provincia de Córdoba, ocurridos este año, donde pueblitos muy chicos como La Paquita, ahí en el departamento San Justo o en Alma Fuerte, hechos de violencia que involucran a las familias en contra de árbitros o en contra de los mismos jugadores han estado ocurriendo. O también mencionar el gran escándalo en un partido de la liga cordobesa de fútbol, pero de fútbol femenino, en donde una guerra campal entre las jugadoras y el público terminó con muchos heridos. Se ha naturalizado y han hecho propios los ciudadanos común esto del aguante mal entendido, esto de maltratar al que está al frente solo por tener un color de camiseta distinto al mío. Ni hablar del hecho lamentable que todavía nos duele de Manuel Balbo, fallecido en un taller belgrano también en la provincia de Córdoba. Por supuesto que tomó otra dimensión después del bochorno de River y Boca, pero yo diciendo con muchos diputados que creen que esta es una ley solo para la capital. La violencia está extendida a lo ancho y a lo largo de nuestro territorio nacional, por eso me parece que no podemos esperar más, que es el momento de decirle basta a los violentos, se disfracen de lo que se disfracen. Y ante esta violencia hay que dar respuestas y señales inmediatas de repudio y de acciones directas para tratar de revertir este estado de situación actual. No podemos permitir que los violentos nos sigan robando la pasión más genuina y extendida que tenemos los argentinos. Y mucho menos que la cultura de la violencia sin límite se exponga como modelo impune, sin ningún tipo de sanción ni consecuencias hacia el resto de la sociedad. Puedo coincidir con muchos diputados que hacían referencia que no era suficiente esta ley. Tal vez haya que trabajar mucho más en ajustar los mecanismos de organización, de control, en el accionar judicial y también en una prevención mucho más activa. Por supuesto también con nuestra fuerza de seguridad que ha estado involucrada y denunciada en muchos de estos hechos. Pero el aumento de las penas es una señal fuerte. No nos da a todo lo mismo y queremos convivir, no queremos convivir con más violencia. No podemos permitir que la violencia que está activa y vigente en todos los espectáculos deportivos nos sigan ganando y que el hecho de concurrir a un estadio de fútbol sea casi tomado como un gueto para algunos violentos. También esta ley tiene otra faceta, no solamente la de accionar contra los violentos en general, sino que me parece importante porque ataca también al negocio que conlleva a muchas vallas, y acá sí lo identifico con la valla brava, muchos negocios que están involucrados en eso. Por eso escuchaba a algunos diputados hablar de castigar a los más débiles y yo quiero reivindicar el trabajo de muchos trapitos que se ganan la vida cobrando estacionamiento en un evento deportivo, no solamente del fútbol. Pero no se está apuntando a ello, sino a romper el financiamiento que las vallas tienen y a poder controlar con una autorización el accionar de estos muchos ciudadanos que en el interior del cual yo provengo, insisto, se gana la vida de esta manera también. Podemos agregar la protección legal de los testigos que es sumamente importante en esta sanción. Pero quiero también, aparte de coincidir en casi todo con la ley, hacer referencia a la cuestión federal. Me parece que si los gobiernos provinciales no se adhieren a esta ley y en esto tenemos que trabajar y comprometernos los diputados que representamos a cada una de las provincias, esta ley no va a tener el alcance que todos queremos. No hay federalismo si las provincias no están involucradas en resolver este flagelo. Y no es propiedad solamente de la capital o de la provincia de Buenos Aires. Esto se extiende, como dije antes, a lo largo y a lo ancho del país. Por eso el artículo 39, que si bien entiendo de lo legal, me parece que hay que trabajar fuertemente para que las provincias incorporen también esta normativa. Creo, señor Presidente, que tocamos fondo y es imperioso empezar a recuperar terreno. Con firmeza y la ley en la mano, hay que desterrar a los violentos y sus cómplices de todas las canchas. Estoy convencido de que esta ley que envía el Poder Ejecutivo es un primer y gran paso en ese sentido. Y por eso adelanto mi voto afirmativo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.